Buenos días a toda la comunidad de Salto, les agradezco a cada uno de los medios presentes y en primer lugar lo que quiero es agradecer a toda la sociedad, en especial al municipio, a la comisaría, a las instituciones educativas, los equipos directivos, docentes que trabajaron para que el operativo del censo pueda ser realizado y muy especialmente a cada uno de los ciudadanos que recibieron, atendieron a los censistas para que el operativo avance. Dicho esto, nosotros consideramos que el operativo del censo fue positivo, fue exitoso, con algunas cuestiones a considerar en los días posteriores, porque el día de ayer fue el día del operativo censal y ahora por delante tenemos 10 días, que es el operativo de supervisión con aquellas viviendas y ciudadanos que no pudieron llegar a ser censados. ¿Qué situaciones aparecen? Yo voy a poner un ejemplo puntual para poder graficarlo. Hay zonas que han crecido tanto en Salto que, por ejemplo, nosotros esperábamos censar 3.084 viviendas y cuando los censistas fueron, había hogares por 3.540 hogares. Eso significa un promedio de 300 viviendas más, 300, 400 viviendas más. Porque lo que vimos es, vos tenías una vivienda, pero había mucha construcción de departamentos, que es lo que se ve en Salto, y eso hace que no es una familia, una vivienda una familia, es una vivienda con 5 hogares distintos. Eso produjo la demora de muchos de los censistas y la no posibilidad de censar de otros que quedaron sin hacerlo. Por eso, a partir de esta situación, ahora en el operativo de supervisión, que está contemplado dentro del INDEC, sí, son los 10 días posteriores que tenemos, lo que le vamos a pedir es, nosotros estuvimos recibiendo gente ayer que se acercaba a decir yo no fui censado y escuchábamos por las redes, por favor acérquense a Jefatura Distrital, Sarmiento 18, suban la escalera, intensa, y nos van a dejar el nombre de apellido o el nombre de la familia y el domicilio para que nosotros podamos acercarnos y en los días posteriores del sábado en adelante podamos finalizar y podamos censar a todas aquellas personas que no lo han podido realizar en este día, a los cuales les pedimos disculpas. Pero la verdad es que eran las 8 de la noche, era de noche, hacía mucho frío y para caminar los barrios teníamos que salvaguardar y resguardar a cada uno de los censistas que no los podíamos exponer. Entonces decidimos cortar ahí y después continuar con el proceso de supervisión. Ana, ¿qué pasa con aquella persona, o Cristina, perdón, la de aquella persona que no tiene movilidad para acercarse acá? ¿Hay alguna posibilidad de que mande avisar, que mande el código? No, en realidad nosotros les damos un teléfono y después permítanmelo que yo después se los doy, no me lo pidan ahora porque no lo sé de memoria. Les damos un teléfono y nos dejan, aunque sea un mensajito de WhatsApp con este dato. Ni siquiera necesitamos el nombre de la familia, vamos a aclarar. Con la dirección no sé suficiente porque la vivienda está localizada por dirección. Cuando se acerque la persona se va a encontrar con que nos puedan dar el código, o que quiera ser censado en forma presencial. Voy a recalcar algo que fue lo que tanto nos preguntaron ustedes como medios de comunicación y la pregunta que aparecía con el código. Sucedió que había personas que interpretaron que el código de vivienda, el primero que tenían que generar, era el código del censo. No, el código de vivienda se genera para identificar la vivienda, continúa en la cumplimentación del censo digital, y después te daba un código, al finalizar, cuando ponía finalizar, que es el código que le tienen que mostrar de 6 dígitos, no 5, porque el de 5 dígitos es el de la vivienda, 6 dígitos es el código del censo, y ese es el que le muestran al censista. Perdón, quiero agregar dos cosas. Bueno, buenos días a todos y todas, a los ciudadanos del Distrito de Salto. Decirles por una parte que en un barrio aún se está censando, hay una jefa de fracción que están trabajando en el barrio, que es puntualmente en Barrio Balaco. Aquellos vecinos que son del Barrio Balaco, quédense tranquilos, que la jefa de fracción está trabajando con los censistas y haciendo todo el relevamiento de lo que le falta hacer, que es uno de los barrios que quedó sin terminar anoche. Ahora bien, respecto a las personas que quedaron sin censar, que Ana les va a dar el número de jefatura distrital, hoy coordinamos con prensa de la Municipalidad de Salto, que por privado, quienes quieran enviar al Facebook de la Municipalidad, mándennos el nombre, un teléfono de contacto y el domicilio, que nosotros estamos haciendo un registro también para poder llegar a todos los ciudadanos que no pudieron ser censados. Pasaron situaciones donde el censista, al encontrarse con esta situación que contaba Ana de haber más hogares en un domicilio aparente, no pudieron hacer el relevamiento de volver al domicilio que les había quedado pendiente por el horario. Entonces, no duden en llamar, en decirnos por qué este procedimiento censal continúa, tenemos 10 días por delante de trabajo, la intención es que todos los ciudadanos de Salto sean censados, que accedan y que tengan la posibilidad. No tengan temor a cualquier dato o información que les parezca que es privada, porque nos sucedió que muchos censistas recibieron el rechazo de parte de los ciudadanos, de los habitantes de los hogares que no querían ser censados. También entendemos esa situación y es particular de cada uno no censarse. Pero, por favor, les pedimos que si cambiaron de opinión y están dispuestos, que lo hagan. Ahora bien, el INDEC todavía oficialmente no nos llegó nada para informarles sobre el procedimiento que implementó el INDEC. Sí, lo que leímos en la página es que se vuelve a habilitar el censo digital, así que quienes quieran hacerlo digitalmente por 5 días va a estar habilitado. Y después, ya con el hecho de que lo hayan hecho digitalmente, quedan censados, la otra forma es mandar un mail a la página del INDEC enviando la dificultad para que nos lo informen al distrito y la otra posibilidad es la que le estamos dando desde Jefatura Distrital para poder acudir al domicilio particular. Esto se preveía, digo, ¿cuántas personas censaron? ¿Qué sentido tuvo entonces cerrar todos los comercios siendo que hay 10 días más para censar? No, no, porque en realidad uno primero hace un primer dispositivo. Nosotros hicimos un primer dispositivo de barrido. En el barrido chequeamos todas las viviendas. El segundo operativo es el del censo mismo, que es un día concreto. Y después, porque tenemos que pensar que las personas que censan son personas que trabajan, no es que son personas desocupadas. Muchas, la mayoría son docentes, están trabajando en las escuelas. Entonces, de aquí en adelante hay un día que se aboca a la tarea y de aquí, en los 10 días posteriores, nos abuscamos a las personas que no se pudo llegar. Ese operativo es muy probable que no lo hace ni siquiera el mismo censista que pasó, sino los jefes de radio, los jefes de fracción, los jefes de departamento. Por eso es que este dispositivo, en los próximos 10 días, tiene otro objetivo al que tenía el del operativo del día del censo del 18. Una pregunta, ¿la gente podrá dirigirse para hacerlo digital a la Casa de la Cultura, como en esta semana previa? Aún no llegamos a coordinarlo con César, pero no va a haber ningún inconveniente. Lo vamos a contactar y le vamos a pedir que lo haga, así que en cuanto lo coordine con él ahora en el transcurso de la mañana, lo vamos a publicar en la página de la municipalidad. ¿Te hago? ¿La pregunta va para Ana o para Cristina? Habitualmente, y ahora particularmente, muchos terrenos comparten viviendas, o sea, en un mismo predio hay 3 o 4 viviendas. Digo, la persona, la primera censada del primer domicilio, tiene que notificarle al censista que hay otras 3 viviendas detrás, por ejemplo, porque mucha gente decía, vinieron a censarme, pero quedé una casa sin censar atrás. Esa es la situación que nosotros visualizamos, fue el gran problema que tuvimos y que nos quedó gente. Es decir, una vivienda se presentaba, había hecho el censo digital, bueno, y no volvía a tomar otro. Entonces, tenía que hacer en soporte papel, otras 5 viviendas en soporte papel y una por vivienda. Es decir, no sirvió el dispositivo del censo digital que había realizado, porque es correcto, porque es uno por familia. Sí, nosotros lo que le pedimos como autoridades es que lo comuniquen al censista. Te agradezco, Jonathan, la pregunta, porque realmente el censista no tiene por qué ingresar a ninguna propiedad. No tiene autoridad para hacerlo. Es decir, si la persona que vive en la primer vivienda, al frente de la fachada, no dice que hay otras 5 viviendas, y aunque sea llama a esas personas porque el censista llegó, van a quedar sin censar. Y ese fue uno de los problemas que detectamos. En cierto, se hablaba sobre el código. Hay mucha gente que se quedó con el código de vivienda porque no le llegó el otro código y entregó ese código de vivienda. ¿Qué pasa ahora que le llegó, por ejemplo? Porque a muchos le ha llegado hoy. En realidad, cuando la gente los estaba censando y identificaba qué era el código de vivienda, Leonor puede dar cuenta de esto, le decía, no, este no es el código porque eran 5 dígitos, y los continuaba censando en forma entrevista. Una aclaración. Hay muchos que cuando les da el código de vivienda interpretan que ya tienen el código censal. No, ahí es cuando te habilita para que inicies el censo digital. Después, una vez que lo finalizas, te genera, que dice, bueno, ha finalizado el censo, ahí te genera el código, lo envía a un mail, o vos haces la captura de pantalla. Tengan en cuenta que hasta que no lo finalizaron no van a tener el código de censo finalizado. Otra pregunta. ¿Por qué no aclaran el por qué? Nosotros lo sabemos y lo informamos. Pero mucha gente sigue preguntando por qué en lápiz. Siempre fue en lápiz. Pero bueno, la gente pregunta eso. Bueno, la estructura censal históricamente, el INDEC y los escáner que manejan para la lectura de datos tiene una tecnicidad específica que es la lectura de un lápiz especial que viene encerado, el cual permite que el escáner, claro, que el escáner pueda tomar y leer esos datos. Si lo hacemos en lapicera, no se hace la lectura cuando escanean las planillas. Con respecto a lo que dicen es, yo voy a mostrar mi cartuchera. Yo tengo arriba de mi escritorio lápices encerados. Son con los únicos que yo puedo completar la planilla. Porque después el lector los lee. La completo con este lápiz mío, no sirve. Tiro a la basura todos los datos de la planilla. Parece un detalle menor y un detalle que, obviamente, la gente con cuestiones de especificidad no lo puede manejar. Pero esa es la realidad. Siempre fue con lápiz. Siempre, históricamente, todos los censos que he transitado, este es el tercero en distintos roles, siempre fue con lápiz. Y yo lo último que quiero pedirle a la sociedad que no se quiere censar. Acá me quiero dirigir muy especialmente a la gente que no se quiere censar. Por favor, el censista es un trabajador. El censista es alguien que está cumpliendo con una tarea. No puede recibir agresiones, malos tratos, destratos. Consideren esa situación. Y si ustedes no se quisieron censar, tampoco, por favor, denuncien después que no fueron censados. Porque esta es la otra situación que ayer vivimos. Familias que nos llamaban denunciando públicamente en las redes sociales, que no habían sido censados con nombre y apellido, y nosotros verificábamos con el jefe de fracción y jefe de radio, y hasta íbamos a la vivienda, y el censista nos decía, es una casa de reja verde con ventana amarilla, que golpeé tres veces, había personas adentro, salió gente, nos decía que nos iban a censar, y después públicamente denunciaron que no pasaron a censarlos. Entonces, seamos responsables. Nadie los va a obligar a hacer algo que no quieran. Más allá de que nosotros consideremos que es fundamental para conocer cuánto somos y cómo vivimos. Pero si no se quieren censar, no se censen, no maltraten al censista, y sean responsables en las denuncias que realizan. Porque ayer, de esta situación, tuvimos más de 20 episodios, no uno. ¿Hubo maltratado a los censistas? Sí. Hasta en localidades rurales, que fue una sorpresa para nosotros, hubo tranqueras cerradas con llave, con candado, donde acordaban la entrevista, el jefe de fracción y el jefe de radio, acordaba la entrevista y la tranquera estaba cerrada y sabía que había una vivienda adentro, y no tenían orden de dar datos. Hubo en la planta urbana, censistas que, personas que les decían de todos a los censistas, como que de lo que consideraban, lo vinculaban directamente a la política, no al dispositivo, que lo que piensa cada uno es respetable. Yo esto también lo considero, pero el censista no es alguien político que va a hacer el procedimiento. Y después, hubo varias de esas familias que después denunciaban que el censista no había pasado por su hogar por temor a una multa. Entonces, como sociedad, seamos serios y responsables de la decisión que toma cada uno. No está en mí ni en ninguna de las autoridades del distrito juzgar la decisión de cada ciudadano. Es 100% respetable. Pero, por favor, respeten a ese censista que está haciendo un trabajo. Y no les está faltando el respeto. ¿Puedo decir algo respecto a las multas? Mucha gente apareció también con ese temor y salió el otro día en la entrevista, cuando estuvimos en la radio. Las multas solo tienen percepción en el caso de que alguna persona quiere de información maliciosa o vulnere datos de lo que es el censo en sí. Pero no hay multas para las personas que no se quieran censar, que no se encuentren en el país en este momento o que, por alguna razón u otra, no se hayan censado. Hubo gente que decía, yo voy a poder votar, por ejemplo, voy a poder hacer un trámite. Sí, van a circular normalmente, no va a estar en ningún registro y no van a ser multados por no haber sido censados. Eso queremos desestimarlo. No llegó ninguna información de ese tipo. Sí, la información que llegó puntualmente era esta, que a quienes con sus datos no generaran información maliciosa, por supuesto que iba a ser multada. Otro dato que por ahí es menor, pero ayer se lo consultaba Ana, respecto a los stickers. Mucha gente diciendo, bueno, mi casa fue censada y no le pusieron el sticker. Entonces consideran que no fueron censados. Por ahí explicarlo también para llevar tranquilidad. No, es real. En realidad el sticker es un modo de dejar de registro para el propio censista de que fue censado. Es decir, bueno, esta casa, ¿qué pasa? Porque en la vuelta de la recorrida, si tiene que visitar una casa, dice, ahí está, la visité, no la visité. Entonces era indistinto. Si no estaba el sticker, no significa que no haya sido censado. No, no, si era una preocupación de mucha gente. Pero en realidad es un control para el mismo censista y el mismo procedimiento, y para los que monitoreamos el procedimiento. Entonces nosotros vamos recorriendo y vamos diciendo, esto está, y de hecho, cuando vos me lo preguntabas, yo preguntaba a los jefes de fracción y dice, hay censistas que nos los pusieron, Ana, y salimos a recorrer y no, estaban censados. Tomaron esa modalidad.